Y ya llegamos, otra vez Y báilalo Ah, ellos son los chifetones Mi prima se llama Rosa y ya se quiere casar En su casa no la dejan por no saber cocinar Mi prima se llama Rosa y ya se quiere casar En su casa no la dejan por no saber cocinar Y tiene que cocinar para poderse casar Y debe saber lavar para poderse casar Y tiene que cocinar para poderse casar Y debe saber lavar para poderse casar ¡Y cómo la baila! ¡Y cómo la goza! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Jorge Tosquillo! ¡Hueja! Se sale y se va el domingo y se pone a cotorrear Se junta con tus amigas y se pone a comadrear Le digo Rosa Rosita, pues no te hagas de rogar Pues tú lo que necesitas para poderte casar Y tienes que cocinar para poderte casar Y debes saber lavar para poderte casar Y tienes que cocinar para poderte casar Y debes saber lavar para poderte casar ¡Mmm! ¡Qué chupetones! Y esto va para todos los de San Juan de Pulpo, Puebla Y esos chansis Y tiene que cocinar para poderse casar Y debe saber lavar para poderse casar Y tiene que cocinar para poderse casar Y debe saber lavar para poderse casar Y ya nos vamos Puro nanoncito Go, 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 se va Se acabó